Música Estoy muy contento porque no todos los días podemos compartir con todos los chicos de la pensión una cena, ¿no? Y más en un lugar tan lindo como este. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué se eligió este lugar? Mirá, el objetivo es que los chicos vayan sabiendo lo que es Banfield. Hay muchos chicos de pensión que no, tal vez están en la pensión solamente y no han venido acá a la ciudad. Otros que están a prueba y no conocían ni lo que es la ciudad en general. Y bueno, entregarlos a Juancito, un lugar emblemático para darle más arraigo todavía, ¿no? Música Fue una noche distinta para compartir con los chicos de la pensión. Una salida linda para comer, para estar todos juntos, que no siempre se hacen. Y es lindo poder estar todos juntos. Mirá, acá en el centro de Banfield, en una pizzería como es tan importante como esta, la historia lo cuenta, como recién los dirigentes nos contaban. Y es una linda noche para compartir con los chicos de la pensión. ¿Por qué es importante salir un poco de la rutina, venir acá a compartir con ustedes una cosa distinta? Y es importante porque estamos todos juntos, podemos compartir como familia que somos, poder salir un poco del ámbito de la pensión. Y está lindo poder salir y más a un lugar como acá. Música 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 Música